Nuestra carnecita, miren A mí me gusta bien puestito Y listo Riquisismo, riquisismo nos quedó ¿Qué tal mi gente hermosa? De nuevo estoy aquí para preparar algo muy rico Esta vez estamos yendo a hacer un rico carne con tallarines Entonces va a ser el rico carnecita al tallarine Para eso tenemos aquí la carnecita de res Esos gallos también creo que están con ganas de comer Carnecita de res y el tallarín Yo les digo tallarín, os quiero hacer a fideos Pero estos fideitos bien lindos me parecieron muy, muy, muy bonitos de colores Tenemos aquí el comino, tomate, cebolla, ajo y la sal Acá tenemos la pasta de achiote también que no nos puede faltar Y esto es muy fácil, fácil y sencillo Como a ustedes les gusta que prepare Doña Vicky Vamos a cortar así en cuadritos, en pedacitos la carne Es carne de res, se puede hacer con pechuga de pollito También los fideitos Les digo fideo, ya Y hacemos todo así en pedacitos pequeños Y continuamos Vamos Que rico esta carne, Dios mío Así vamos a terminar toda la carnecita de hacer pedacitos Bueno, ya hemos terminado de picar todo en cuadritos Ahora sí, nos toca las cebollas Picar la cebollita Luego picamos el ajito, el tomate, todo listo Y ahí sí, preparamos el sartén ya Y ya tenemos prendido la candela Ya está con un poquito de agua Ya está ahí calentando y hacemos rápido A ver Eso Así Ya hemos terminado con la cebolla Vamos con los ajos Con el poderoso rallador de ajos Eso Vamos a poner tres dientes de ajo Ya saben, el ajo no puede faltar Da un rico sabor Y esto es buenísimo para la salud A la circulación de la sangre ¿Quién tiene? Anda mal de la circulación Eso es muy bueno Así es que acabamos rallar Miren, ya está Listo, ahora sí nos toca El tomate Miren Ahí vamos a picar el tomate Así picamos un poco grueso Nada, porque esto se derrite Eso Así terminamos de picar el tomate Bueno, ya hemos terminado de picar Todo, todo, todo Ahora sí nos toca el refrito Acá tenemos la cebolla Eso Muy bien, aquí el ajito Eso Listo Ahí sí vamos a Refreír Hasta que la cebolla Esté transparente Ya saben ustedes ¡Fuu! Muy fácil es esto Eso Miren Ahí vamos a poner Un poquito de sal Sal al gusto Eso Sal al gustito Ahí vamos a poner Un poquito de comino Cominito no debe faltar Le da un rico sabor Eso Ahí vamos a poner También un poquito Un poquitín de Pastita de achiote Ya mismo se nos termina Tenemos que volver a hacer De nuevo Ya les vamos a estar Indicando Cómo hacemos el chum Eso Es del achiote De la planta del achiote Entonces esto es natural Eso Y listo Miren cómo está esto Quedando Pero ya saben Ya Ahí sí Ya está Todo chévere Todo rico Vamos a poner Vamos a poner ahí El tomate Eso Ahí el tomate Tiene que derritirse Eso Listo Ahí movemos Hasta que se derrita El tomate Ya está Todo listo Derritido El tomate Ahora sí Va la carnita Eso Eso Y listo Qué ricura Madre mía Si ven A ver No me van a decir Que eso está difícil Muy fácil Muy fácil Eso Ahí les refreímos Unos cinco minutitos Que se concentre bien Su Su aline Su condimento Todo Luego sí Ponemos agüita Bueno Ya han pasado Como cinco minutos Ahora sí Vamos a poner Esta agüita De acá Que está caliente Porque no podemos Poner agua fría En las cazuelas De barro Entonces tenemos Que tener agüita Caliente Le falta Un poco más Eso Porque la carne De res Es más dura Que el pollo Entonces tiene que Cocinarse bien Listo Cuando ya está Un poco suave La carne Ahí va Los fideitos Bueno Como la carne Ya está Un poco suave Ya voy a comer Ahí sí Vamos A poner Los fideitos Listo Eso Listo Mientras Se cocine Yo voy a ver Las hierbitas Ya Bueno Ahora sí Ya llegó A su parte final Miren Así debe de quedar Como está Esto Riquisísimo Ahora sí Exactamente No podemos Asentar En algo frío Porque si no Estos se parten Si ven Así está Pego una pequeña Movidita Para que deje De De hervir Pero es Miren Como está Es rica 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 Carne Con Fideos Acá tengo Las hierbitas Que no deben Faltar Eso Listo Listo Si ustedes no tienen No pasa nada Ahora sí A servirnos Eso nos podemos Servir con Arrocito O con lo que Deseamos Cada uno Listo Bueno ya Estamos sirviendo El platito Tenemos Yuca Y aguacate Y aguacate Ahora sí Vamos a servir Nuestra Nuestra Carnecita Miren A mí me gusta Bien Puestito Y listo Como pueden ver Así nos quedó La carnecita Con fideos Con tallarines No sé Cómo le llaman A esos fideitos Se puede hacer Con cualquier fideo O tallarín Así es que Nos vamos a servir Para ver qué tal Nos ha quedado Nunca me ha fallado Pero De repente Puede pasar Riquisismo Riquisismo Nos quedó Si ven Nuestro platito Como siempre Yo comparto Con los que están aquí Entonces nos vamos A quedar comiendo Espero que les guste Y ustedes a mí Prepárenlo en casa Y me comenten Si les salió O no les salió O qué les faltó Y ya saben No se olviden Tendir a YouTube Ahí a suscribirse Ya saben El objetivo Que tenemos ahora Así es que Pilas chicos Así es que Eso ha sido todo Por el día de hoy Estoy con solo Si es que Si es que Bueno Creo que La desesperación De comer rápido Ese plato Muy rico Y nos vemos En un próximo video Chao Ahorita sí ¡Suscríbete! Gracias.